Soy María Rodríguez Rodríguez de la Sierra, tengo 18 años, estudio Primero de Enfermería en la Universidad de Cantabria y he ganado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Salvamento y Socorrismo en Italia, Riccione. Me llamo Álvaro Cabrero, soy estudiante del Máster en Innovación e Investigación en Contextos Educativos de la Facultad de Educación. Tengo 22 años y he sido campeón de Europa de Triatlón en la modalidad de Aquabike. Para mí la verdad que este fue el más importante de todos los que he conseguido, aparte porque es el primer campeonato del mundo que voy y la primera medalla que consigo, pero porque este año ha sido un año muy duro para mí y el haber conseguido esa recompensa a final de año me ha hecho sentir que para mí todo el año de trabajo ha valido para algo, aunque no lo hubiese ganado, pero la verdad que es una satisfacción personal, es decir, tantos años entrenando y tantos años sacrificando muchas cosas para por fin conseguir por lo que he estado luchando toda mi vida. Sí que ha sido una sorpresa a nivel deportivo y una alegría que nunca viene mal. La verdad que el ser deportista te da a ti unos valores de organización y todo, pues muchísimo. Lo que hago yo es entreno y desde que tengo un poco de tiempo intento llevar todo al día, estudiar en casa para no tener luego que si me coincide que tengo una competición o algo, verme apurada. El triatlón tiene cuatro disciplinas, con lo cual implica que mínimo todos los días tienes que practicar dos de ellas, pues natación y bici, al día siguiente natación y correr y algunos días tienes que practicar las tres. Con lo cual sí que es muy importante organizarse el día para tener tu tiempo de venir a la universidad y estudiar, tu tiempo en casa también de estudiar y preparar los idiomas y luego tu tiempo en casa para salir a entrenar. Ahora falté dos semanas a clase por el tema del campeonato del mundo y la verdad que no me han puesto ningún problema. Las prácticas, sobre todo, que era lo que más me preocupaba a mí, pues me han dicho que sin problema y que cualquier cosa que necesite que lo comunique y que ellos intentan solucionármelo. Yo tengo que dar las gracias a la universidad que sí que me han ayudado a compatibilizar deporte y estudios, sobre todo a la hora de elegir los centros de prácticas. Al ser profesor, pues sí que las prácticas llevan un gran periodo de la carrera, casi un año, y sí que ellos me ayudaron a elegir un colegio cerca de las instalaciones deportivas. Me han ayudado a compaginar deporte y estudios, aunque es bastante complicado.